Liria Tam Melville Fue uno de los monstruos más grandes que habitaron los mares hace 13 y 12 millones de años en el Mioceno, además este animal prehistórico era de una aparencia muy impresionante, fue descubierto en los mares de Perú. Los rasgos conocidos del Liria Tam Melville son muy parecidas al del chacalote de nuestra actualidad, ya que este era casi similar, sus dientes eran muy grandes y podían medir hasta 36 centímetros, hasta se podía decir que era uno de los animales con dientes más grandes de la historia. Además su cráneo podía alcanzar 3 metros de largo y su longitud total conocido es de 13,5 a 17,5 metros, por lo cual era uno de los colosos que habitaron los mares en tiempos antiguos, y según lo que encontraron en las costas de Perú, se cree que este se alimentaba de focas, tortugas, delfines, tiburones y hasta de ballenas barbadas de 10 metros de longitud, su comunicación al igual que su pariente cercano de la actualidad, se podía basar en la ecolocación, hasta pudo propinar cabezazos en tiempos de apareamiento y hasta luchar contra sus presas, además según los estudios se pudo comprobar que el Liria Tam Melville compartió los mares con el gran Carcharodón Megadolón, por lo cual estos majestuosos depredadores llegaron a compartir las mismas aguas y competían por las mismas presas hace 13 millones de años. ¡Gracias!